Estoy seguro que las personas que están en este vídeo alguna vez se preguntaron si habían celulares de marcas un poco menos conocidas pero que sean más baratos de los celulares que ya conocemos porque claro las marcas Samsung, LG, Motorola y Apple son muy caras para algunos usuarios así que pues necesitan celulares más baratos por esta razón en este vídeo te traigo teléfonos de marcas poco conocidas que valen la pena así que vamos a dar comienzo a este vídeo Antes de comenzar cabe recalcar que no recomendaré cualquier marca china que haya escuchado por ahí solo recomendaré marcas que están haciendo un buen trabajo últimamente así que vamos al primer puesto en primer puesto tenemos al Oukitel C18 Pro Oukitel es una marca que últimamente bueno a eso nadie le importa vamos a las características este celular carga consigo un Helio P25 a 8 núcleos acompañado con 4 GB de RAM al parecer es la única versión de RAM que tiene tenemos una pantalla de 6.55 pulgadas a resolución HD plus y aunque la verdad se agradecería una resolución mayor por el tamaño pues por el precio es entendible tenemos una batería de 4000 mAh en este dispositivo que la verdad yo la veo bastante bien aunque claro hoy en día ya estamos acostumbrados a cifras más altas este teléfono tiene Android 10 tenemos una cuádruple cámara trasera una estándar de 16 megapíxeles una gran angular de 8 megapíxeles una para fotos macro de 5 megapíxeles y una para fotos modos retrato de 2 megapíxeles tenemos una cámara para nuestras selfies de 8 megapíxeles la verdad yo veo aquí un celular bastante bueno de buenas características aunque el precio pues hubiese sido un poco menor por el procesador que tiene que aquí la verdad me hubiese gustado que hayan hecho un mejor trabajo porque el procesador no está muy bien optimizado no digo que sea malo pero pudieron sacarle más jugo a este procesador en segundo puesto tenemos al Ulefone Note 9p y bueno puedo garantizar que este celular es un tanto bueno ya que he tenido el Ulefone Note 7p y la verdad el Ulefone Note 7p para el año que fue lanzado no me dejó mucho que esperar al menos por ese rango de precio y hoy en día este Ulefone Note 9p yo tampoco creo que nos deje mucho que esperar por el rango de precio que hablamos tenemos un Helio P22 a 8 núcleos acompañado con 4 GB de RAM podemos ver un procesador un poco inferior al anterior puesto por lo que podemos pensar que es menos potente pero es todo lo contrario este dispositivo es más potente que el anterior puesto o sea de la Uquitel C18 Pro y lo que pasa es que aquí si lo optimizaron muy bien y esto es algo que se agradece mucho de Ulefone y es que optimizan bien sus procesadores antes de lanzarlos no digo que siempre pero la mayoría de las veces es así tenemos una pantalla de 6.52 pulgadas a resolución HD plus tenemos una batería de 4500 miliamperios que la verdad que yo no voy a reclamar nada tenemos Android 10 en este dispositivo lo cual se agradece tenemos una triple cámara trasera una estándar de 16 megapíxeles una para fotos macro de 5 megapíxeles y una para las fotos modo retrato de 2 megapíxeles tenemos una cámara de selfies de 8 megapíxeles y bueno este dispositivo yo lo veo muy bueno la verdad hay algunas cosas que me hubiese gustado mejorar pero bueno por el rango de precio yo lo veo bastante bueno en tercer puesto tenemos al Blackview A80 Pro un dispositivo que carga consigo un Helio P25 a 8 núcleos acompañado con 4 GB de RAM y aquí para que se den una idea de que cuando optimizan bien un procesador es algo mucho al favor del celular este dispositivo es por mucho más potente que el Ulefone C18 Pro y por un poco más potente que el Ulefone Note 9P aunque cargue la misma cantidad de núcleos y el mismo procesador que el Ulefone C18 Pro y la misma cantidad de RAM es mucho más potente que el Ulefone C18 Pro y esto se debe a que optimizaron bien el procesador tenemos una pantalla de 6.49 pulgadas a resolución HD plus tenemos una batería un poco mejor que el anterior puesto siendo así de 4.680 milimperios tenemos al parecer Android 9 en este dispositivo lo cual yo me hubiese gustado Android 10 tenemos una cuádruple cámara trasera en este dispositivo la estándar de 13 megapíxeles una para fotos modo retrato de 2 megapíxeles y las otras dos últimas son también estándar de 0.3 megapíxeles la verdad es que esto me ha parecido un poco raro no llego a entender lo que pasa aquí simplemente que son otras dos cámaras de mala calidad bueno de por sí las cámaras son buenas simplemente no sé qué pasó con estas dos últimas que no entiendo para qué sirven tenemos una cámara de selfies de 8 megapíxeles bueno en fin este dispositivo me parece perfecto si lo que vas a hacer es jugar un poco claro no digo que sea un celular gamer pero por el precio la potencia yo la veo muy buena y ahora vamos al cuarto y último puesto y aquí tenemos un celular que la verdad es mi favorito de este top tenemos a Lumidigi A5 Pro sé que este celular no es de los más nuevos pero la verdad es que por el rango de precio que se maneja yo me quedo con este tenemos un Helio P23 mucho mejor optimizado que cualquiera de los que verán en este top ya que se ve que es un poco más potente el procesador es a 8 núcleos acompañado con 4 gigabytes de ram tenemos una pantalla de 6.3 pulgadas a resolución full hd plus y aquí podemos ver una pequeña diferencia y es que la pantalla de full hd plus a diferencia de todos los anteriores puestos que eran sólo hd plus así que la calidad de la pantalla pues me parece perfecto tenemos una batería de 4.150 miliamperios que la verdad yo creo que me quedaría satisfecho con este tenemos android 9 en este dispositivo y es que bueno como ya dije no es el último celular que ha salido de Lumidigi tenemos una triple cámara trasera una estándar de 16 megapíxeles una de gran angular de 8 megapíxeles y una para fotos modo retrato de 16 megapíxeles también y la última cámara que es para nuestras selfies también será de 16 megapíxeles la verdad es que este último dispositivo me parece fenomenal pero en las fotos de noche se ve que no es tan bueno aunque no digo que sea malo simplemente no es la mejor y ya está ahora en fin verás estos dispositivos los he recomendado porque me han parecido un tanto buenos y como son de marcas no muy conocidas la gente de pronto no los llega a comprar así que los recomiendo porque la verdad me parecen una muy buena opción de compra para la gente que no tiene tanto dinero para gastar en un teléfono de todos modos los enlaces para comprar estos dispositivos los encontrarás en la descripción he seleccionado anuncios de una buena cantidad de estrellas para que no te vayan a estafar en fin yo me voy despidiendo de una vez no olvides que si te gustó el vídeo puedes suscribirte a mi canal o darle like por lo menos así que nos vemos la próxima adiós